Aló la calle, ¿con quién habló? Sí. Don Jimmy Buntierre, mi amor hermoso, mi vida, ¿cómo has estado? Él también es muy... Ay, pero ven... Don Jimmy. Sarita, me deja usted ensayar una cosita con Don Jimmy. No se me demore mucho, no se me demore mucho. Me voy a poner a llorar y voy a decir que necesito plata para la rienda. Ay, dígale. Si Don Jimmy hace lo mismo que Sara. Debe ser tan conchulo. Que Laura, Laura, coña, clara. Usted tiene trabajo. No hay ganas. ¿Qué pasó? Ay, Don Jimmy. ¿Qué le pasó, hijo? Ay, Jimmy, ayúdenme. Estoy pasando una situación muy difícil, Don Jimmy. ¿Qué le pasó, vergan? Morro, ¿vergan? Don Jimmy, imagínese que la señora de la casa dijo que me iba a echar si no pagaba la rienda y me hace falta un millón de pesos. ¿Usted me puede colaborar? Vergan, hijo, pásese a eso de las cuatro de la tarde por la oficina mía para que lloremos juntos. Don Jimmy, besos de colores para ti, ¿cómo has estado? Buenos días, Valle, el saludo para Sarita, para Pirata Vergan, para Diana, para Sangre Yuca, para todos los oyentes. No, y tan bonito. ¿Usted por qué le dice Sangre Yuca? ¿Cómo? ¿Usted por qué le dice Sangre Yuca? Por lo moreno, ¿qué? Hace rato, sentí que hace rato hablábamos con Don Jimmy. ¿Cierto? Yo solo estaba extrañando mucho a Don Jimmy. Ah, yo también. ¿Por qué no me operaste el limón? Ay. Sara, pero a qué venía comentar. Por favor, me dañan la cabeza cuando llamo. Además, estoy impactado tirando a bejucos. ¿Por qué? ¿Por qué, Don Jimmy? ¿Cómo le parece que fui a mercar y me llevé la sorpresa de que ahora a uno le toca llevar la bolsa? Ah, sí, señor. Y yo me ponía a pensar en que así las cosas, el día que, por ejemplo, usted me visite aquí en la casa, ¿le toca traer bolsa? Sí, sí, Sarita. Ah, sí, señor. Le toca traer bolsa cuando venga a mi casa. ¿Por qué, señor? Por si se antoja el mercado. Póngale, Don Jimmy. Yo lo puedo, yo sabía, me pareció que el comentario estuvo fuera de lugar. Pero también, tan grosero, ¿cómo hace que se me le antoja el mercado? ¿Por qué no lleva la bolsa de tela? Pues también si me va a dar el mercado, pague la bolsa. O lleve su bolsita de tela o alguna cosa, o no, me parece, me parece. A mí no me parece. ¿Pero usted qué? Pues llámelo porque usted sabe que toca llamarlo otra vez. Don Jimmy. Don Jimmy. ¿Por qué me cuelga, no yo qué quiero? Don Jimmy, perdónenme, sí, por favor. No puedo, yo, ¿viste? Se imagina, uno tuviera un novio como Don Jimmy, uno no podría pelear con él, porque uno le saca el mal genio a Don Jimmy y a los cinco minutos le está diciendo, por favor, espérate, me tuve. Y uno ya, se le hace nada. No, pues ya, ya, todas las oportunidades que quiera. Yo le doy una oportunidad y se la doy muchas veces, sí, yo sí. Don Jimmy. No me cuelgue, no me cuelgue, por favor, que tengo que irme rápido para la peluquería, Sarita. Ay, sí, ¿qué se va a hacer Don Jimmy? Me le van a hacer la cera al pecho. ¿Al pecho? A las piernas. También. A la espalda. A la espalda. ¿Cuál es la espalda? A las axilas. Ah. Se van a quitar los pelos de los axilas. Que no me duela mucho, es la esperanza que... Sarita, ¿cómo es la palabra que debo usar cuando tengo la esperanza de algo? ¿Albergo? No, se nos lleva, así no le van a hacer cera. No, no duele, por favor, Sarita. No, que albergo es como se le dice cuando uno tiene esperanza de algo. Albergo es la esperanza de que usted cambie a Don Jimmy y no haga que le colgamos. ¿Y qué, Dianita? Albergo. Don Jimmy, parece un niño chiquito, Don Jimmy. Albergo, no lo más. Don Jimmy, le voy a colgar. No, por favor, Sarita, te cuento que ahora ando produciendo a mi nuevo sencillo. Sí. Me voy a decir, ah, llamada, ¿cómo me duele el chiquito? ¿Cómo le duele el chiquito? Venga, cuidado, que eso va a poner algún lado feo, Sarita. Habla sobre un sobrinito que quiere tanto, me duele todo lo que pasa con él. Ah, bueno, entonces sí. Ah, bueno. No hace este bello tema, ¿cómo me duele si quita? Vea, pues, Don Jimmy. Sí. ¿Cómo le ha ido con la novia que se había conseguido usted? ¿Cómo así que se consiguió novia? Él tenía novia. ¿Él tenía novia? Y yo me puse muy brava y muy celosa con él porque él me dijo que estaba con la novia. Ay, Don Jimmy. Y cuando yo fui a la casa de él, yo le vi unas tangas amarillas. ¿Qué? Sara, por Dios, Sara, por Dios, por Dios. Pero yo no estaba haciendo nada mal, yo no me fui a comer de mercado, mamá. ¿Qué era de hilo? ¿Cómo de hilo? Sí, feas. Esas eran mías. Ay, qué gordo. ¿Cómo será Don Jimmy con la barriguita afuera? Ay, no, Karen, no. Y unas tangitas amarillas. Música. Justamente a ella le estoy componiendo mi nueva canción en dos versiones. Ay, tan tierno. ¿Por qué no me hace una? El amor. Una decente para los clubes y las emisoras y otra más popular para las cantinas y los desnucaderos. Culladeros. O sea, cuulladeros. Sí, señor. O sea, los... La versión decente, ¿quieres saber cómo se llama? Sí, señor, claro. La mujer decente, digo, la versión decente. ¿Cómo se llama la decente? Se llama... ¿Qué le pasó? ¡Qué mujer tan pasionada! ¡Qué mujer tan pasionada! ¿Qué le pasó, Don Jimmy? Es que se no acaba de entender. ¿Se va a tirar un gasecito? Él se ha tirado... Se ha tirado... Se ha tirado... Se ha tirado un gasecito. Sí. ¡Qué maldito te le traga a mí! ¿Qué? La versión decente se llama... ¿Qué mujer tan pasionada? ¿Y la popular, Don Jimmy? Le fascina la cotopla. Ay, yo me reiría, pero no sé qué es que tome.